El jurado popular ha declarado culpable de asesinato al padrastro del bebé de siete meses muerto a golpes en mayo del pasado año en Elche, mientras que la madre del pequeño Daniel ha sido exculpada del crimen de su hijo. El jurado ha exculpado además a los dos acusados de malos tratos habituales y les declara culpables por un delito de maltrato, por una bofetada que le dio el padrastro al bebé en un bar. La fiscalía y la acusación particular ejercida por el padre biológico del pequeño Daniel ha solicitado a la presidenta del tribunal del jurado que imponga la prisión permanente revisable para Ginés por el asesinato a golpes del bebé en el domicilio de la pedanía de La Hoya, donde convivió durante tres meses con Conchi, para quien la fiscal del caso ha pedido que se le imponga un año de cárcel por delito de maltrato, igual que al padrastro. El tribunal no considera aprobado que el niño sufriera malos tratos habituales y sólo les responsabiliza de un caso puntual por una bofetada del acusado que se enfrenta a la prisión permanente revisable. Poco antes de entrar en la sala de vistas donde se leyó el veredicto, la madre del bebé fallecido expresó que independientemente de lo que ocurriera con ella, se empezaba a hacer justicia por su hijo.